Para todas las fabricistas, las presentes y las ausentes, esto es Señora, Señora, Señora. ¡Un mundo! ¡Un mundo! Y que cargaste en tu miembro con cansanción. A ti que peleas, me comunias, vivientes, valientes, más allá de cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel peruvir. A ti me dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, Señora, Señora, Señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable. A ti mi amiga, constante, de todas las olas. No es un hombre con corazón realiza. Siempre en mi propia presencia, constante, de todas las olas. ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días